París se convirtió el pasado viernes 13 de noviembre en escenario de terror. Al menos 129 personas murieron y unas 352 resultaron heridas en varios ataques simultáneos contra negocios y el estadio de fútbol Sandenís. Todo comienza a las 9.20 de la noche. Uno de los terroristas se inmolen las inmediaciones del estadio Sandenís. Al parecer su objetivo y el de dos compañeros que están en la zona, es entrar en el estadio para causar una matanza mayor, pero al no conseguirlo, optan por activar su chaleco de explosivos desencadenando el caos. Minutos más tarde, un hombre armado a cara descubierta abre fuego contra los comensales de los restaurantes Le Carrion y Le Petit Combache. Los testigos hablan de al menos un centenar de balas disparadas. Al mismo tiempo, en la calle Cherom, dos hombres armados abren fuego también a cara descubierta contra la terraza del café Le Bel Equip. El día sábado 14 de noviembre, la policía francesa lanza una operación contra el Bataclan. Aquí fallecen tres terroristas, uno por disparos y los otros dos tras haber detonado su carga explosiva. Luego de los ataques, el país fue declarado en nivel alfarrojo, el cual alerta a las autoridades a responder ante una serie de emergencias concurrentes mediante el gobierno y el ejército, lo cual no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial. El domingo 15 de noviembre, aviones de combate de Francia efectuaron lo que hasta ahora es su mayor incursión en Siria contra Raqqa, un bastión del Estado Islámico, dos días después de que el grupo reivindicó los ataques coordinados. Cazabombarderos franceses lanzaron 20 bombas sobre el feudo del grupo yihadista, destruyendo un puesto de mando y un campo de entrenamiento, anunció el Ministerio de Defensa de París. Para el lunes 16 de noviembre, Francia alertó sobre los posibles atentados en los próximos días, por lo que advirtió que se preparan nuevos ataques terroristas contra el país galo y otros países europeos, señaló el primer ministro Manuel Valls, quien agregó que la policía estaba llevando a cabo más de 150 operativos. Por otro lado, el primer ministro informó que los atentados del viernes pasado en París fueron planificados desde Siria. El martes 17 de noviembre, Francia y Rusia, los dos países golpeados en los últimos días por el terrorismo yihadista, han pactado coordinarse en la lucha contra el ISIS en Siria. Los presidentes de ambas naciones, François Hollande y Vladimir Putin, hablaron por teléfono solo unas horas después de que las fuerzas militares francesas y rusas bombardearon con escaso margen de horas el feudo yihadista de Racua. El miércoles 18 de noviembre, las fuerzas especiales de la policía francesa lanzaron en la madrugada un operativo en la zona peatonal de Saint-Denis. En la periferia norte de París, dos terroristas atrincherados en un apartamento murieron en el enfrentamiento con los agentes policiales. Una de estas personas es una mujer que activó su cinturón explosivo. Ocho sospechosos fueron arrestados, entre ellos no se encontró el cerebro de la operación. Planificaba nuevos atentados, según el fiscal de París. El jueves 19 de noviembre, Abel Hamid Abaut sucumbió en el enfrentamiento entre las fuerzas policiales y el grupo de terroristas atrincherados en dos apartamentos de las afueras de París. La Fiscalía de París afirmó que el cuerpo del terrorista, considerado como el autor intelectual de los atentados del viernes 13 de noviembre, fue formalmente identificado. En un comunicado, el fiscal de París, François Molins, declaró que el yihadista belga Abel Hamid Abaut había sido identificado tras la comparación de trazas papilares como uno de los individuos que murió en el asalto de San Deniz. Se trata del cuerpo acribillado a balazos descubierto en el edificio, indicó el magistrado. El viernes 20 de noviembre de 2015, París y su región van a recibir 1.500 militares más, que se sumarán a los 1.000 que ya han desplegado en el dispositivo antiterrorista tras los atentados del viernes pasado, anunció hoy el prefecto de la policía, Michael Cadot. De acuerdo con el funcionario francés, su misión será la seguridad de colegios, hospitales, centros religiosos y culturales, transportes públicos y áreas comerciales y la región parisina. En las imágenes, José Manuel Mota Gutiérrez, informó para 724, Arturo Ramírez Hernández. Gracias por ver el video.